Bueno, la charla, lo que he dicho, la teoría es maravillosa, de la teoría de la práctica hay un trecho inmenso, de hecho yo, no está mi marido aquí evidentemente porque como he dicho tenemos tres niños y se ha quedado en casa con ellos y le he dicho pero luego te la voy a dar porque nos va a venir fenomenal a los dos escuchar esto porque es importante es decir, en el matrimonio la convivencia, vosotros convivís, vale, la convivencia hace que y vosotros evidentemente estáis casados ya, sí, vale, los roces se crean evidentemente a mí cuando éramos novios, antes creo que fue en el cursivo prematrimonial nos dijeron una cosa que yo lo pasé por alto y a día de hoy me acuerdo todos los días de mi vida somos dos personas que venimos de dos familias diferentes, con dos formas de hacer las cosas diferentes que nos han criado por mucho que digamos familias parecidas, con una educación parecida, cada uno, no, en mi casa imagínate, en mi casa había cada día de la semana recogía un hermano y el resto no hacían nada, lo recogía un hermano, en mi casa en cambio recogíamos todos juntos, pues todas esas cosas luego hace que hayan roces en la convivencia, entonces esto puede hacer que se prevengan conflictos y malentendidos, como os digo, yo la teoría es brutal, me la sé fenomenal, ¿vale? La realidad luego es que es difícil, es muy difícil porque claro, como el otro día le decía, bueno no voy a adelantarme, es que voy adelantándome, duermo muy poco, entonces voy adelantándome. Pues eso, ¿cuáles son los desafíos que se pueden encontrar para establecer los roles? Pues lo primero es lo que os he dicho, las diferentes expectativas, cada uno viene de su familia, cada uno viene de una forma de educar, de una forma de hacer, de una forma de vivir diferente, aunque pueda ser muy parecida en las pequeñas cosas, la tontería máxima que es papel higiénico así o papel higiénico así, es decir, puede generar una discusión absurda, pero ¿por qué? Porque cada uno viene de una familia y de una vida diferente, ¿no? Entonces las diferentes expectativas yo creo que es de las principales cosas que nos pueden hacer chocar en el tema de los roles. El segundo, lo típico de los roles de género, no sé vosotros, pero yo he tenido momentos de estar con mi abuela y que se levantara mi marido a recoger lo que sea y mi abuela decir, pero hombre, levántate tú, no, se va a levantar él y yo, eh, tiene piernas y brazos, puede levantarse, puede recoger, puede hacer lo que sea. ¿Qué pasa? Antiguamente las mujeres casa, los hombres trabajo, las mujeres comida, los hombres finanzas, es decir, los roles de género tradicionales pueden hacer que no, en este matrimonio o en esta pareja, es que la que se le da mejor las finanzas es a la mujer y al que se le da mejor cocinar es al hombre. Pues olvidémonos de lo que se ha dicho y se ha hecho toda la vida porque es que si lo hacemos al revés va a ir mal la cosa. Y luego la falta de comunicación, él me sabe mal decirle, a ver si se va a ofender, a ver si, claro, es que él trabaja mucho, pero yo tal, eso es lo que más puede, básicamente en absolutamente todas las charlas que doy, acabo con la misma conclusión, comunicación, comunicación y comunicación. Hay que hablar, todo, constantemente. Y como siempre digo, la forma de hablar tiene que ser muy importante, tanto la forma de decir como la forma de escuchar. Yo no puedo escuchar solo para contestar, yo no puedo escuchar para decir, pues imagínate que en el tema este de los roles yo te digo que, cariño, es que creo que estoy haciendo yo demasiadas cosas en casa. La contestación no puede ser, pues no es verdad, yo hago tal, 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 tal. Chico, vamos a ver, ¿por qué piensas eso? Vamos a ver, vamos a hablar. Yo siempre digo, bueno, vamos a, es que es un ejercicio guay yo creo que es el que os voy a proponer. Entonces, los roles típicos, yo los he clasificado como en cuatro, que son las tareas del hogar, limpieza, cocina, compras, mantenimiento, todo esto. El segundo que es el de finanzas, administración de la casa, el pago de facturas, ingresos, ahorro, presupuestos, todo esa cosa. El cuidado de los niños cuando hay niños, colegios, ayuda en casa, las actividades extraescolares, todo lo que es niños y no solo colegios y demás, niños es también comida de los niños, ropa de los niños. Los niños es, no puedo decirlo porque esto se está grabando, es un montón de cosas. Y trabajo, es decir, el trabajo es importantísimo, valorar el trabajo del otro y que haya trabajo, es decir, para desarrollar tu carrera. Entonces, como hemos dicho, estas tareas no están divididas por género, es decir, cada uno puede tener más habilidades para una cosa y como veremos luego es muy importante identificar las fortalezas. El ejercicio que yo propongo es el siguiente, es hacer un listado de todas las tareas que cada uno cree que existen y poner al lado quién es la persona que suele hacerlas, porque no hay ninguna tarea que haga solo uno, siempre es a lo mejor 90, 10, 70, 30, pero siempre hay uno que suele hacerlas más. Y luego ponerlas en común. Os vais a fijar una cosa, y esto es que de verdad lo he comprobado con muchos amigos, los hombres para vosotros hay el 10% de tareas. Las mujeres de repente sacamos tareas de debajo de las piedras pero que dices, eso no es ni una tarea, es decir, eso es una cosa anecdótica, pero para que se vean. Y a lo mejor os dais cuenta de que uno hace muchísimo más que el otro y dices, oye, vamos a ver. O al revés, a mí me pasó lo contrario, que yo al hacer este ejercicio, de repente yo pensaba que yo era prácticamente la que hacía el 99% de las cosas, es que tú no haces nada, lo típico, ¿no? Y de repente vi la lista y digo, pues hace más de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces es guay para ver y como para igualar o para ver lo que cada uno hace y poder ver además el listado de tareas que hay que repartir, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo se pueden definir o adjudicar esos roles o responsabilidades a cada uno? Pues lo primero que hay que hacer es identificar las fortalezas y debilidades de cada uno. No, mira, es que yo soy más de letras que latín, no me entero de nada de los números, pues no te puedes encargar de los números de la casa porque seguramente acabamos en un hoyo, ¿no? No, es que soy daltónico, pues a lo mejor es mejor que no te encargues de la colada porque vas a mezclar los colores de la lavadora, ¿sabes? Pero esos son como los más extremos, ¿no? Entonces, las habilidades o las fortalezas que podemos sacar de algunas habilidades, vamos, que primero las habilidades y luego las debilidades. Algunas, hay millones, yo he sacado algunas porque si me pongo a decir todas, evidentemente nos vamos a las diez y media de la noche. A ver, perdón, que, ah, vale, no, que creía que era mi marido, yo a ver si él, no sé, una niña se ha tirado por la ventana o algo, cualquier cosa podría pasar. Las de comunicación, es decir, es muy importante comentarlo, oye, es que toda la vida he odiado sacar el frigaplatos, ¿sabes? Si lo comunicas, el otro a lo mejor coge y dice, pues a mí me ha dado siempre igual, pues oye, podemos adjudicar ese rol a uno que el otro le va a cabrear tener que hacerlo y a alguno no le importa hacerlo, ¿sabes? Es una tontería, pero de verdad que al final cuando, sobre todo yo que ahora hay niños de por medio, que estás cansado, que estás tal, yo a lo mejor llegué a las final, final del día, tengo que sacar el frigaplatos y os prometo que me enfado. Es decir, yo veo el frigaplatos lleno a las nueve de la noche, con el día cansado que llevo y lo veo lleno y digo, no, no. Y puedo montar en cólera máxima. Y en cambio mi marido, el frigaplatos es una cosa que os aseguro que le relaja sacarlo. Digo, estamos locos, ¿cómo te puede relajar sacar eso? Es horrible, los cubiertos, todos ahí, horrible. Pues a él le relaja. Un día, yo sin venir a cuenta, dije, es que odio sacar el frigaplatos. Y dijo, uy, pues tranquila, ya lo hago yo, eso a mí no me importa. Pues la vida fue mejor a partir de ese día. Luego las habilidades culinarias. Si uno cocina mejor, cocina. No, como digo, no hay que ser extremo. No, en esto es súper importante decir, tu rol puede ser el de cocinar, el tuyo el de comprar la comida, el tuyo el de limpiar los baños, sacar frigaplatos, las finanzas, la administración, gestionar el alquiler, todo eso. No quiere decir que el 100% lo tenga que hacer. Creo que uno de los mayores errores es el de, no, no, es que tu tarea es sacar el frigaplatos. No lo has sacado, porque entonces ahí es donde vienen también los conflictos. Tú tienes que saber que tu tarea es sacar el frigaplatos, pero si por ejemplo ves que el otro está cansado, si lo sacas por él, pues tampoco te va a pasar nada, sin echarlo en cara luego también. Pues eso, habilidades culinarias. Pues eso, uno puede cocinar bien, pues yo me encargo de la cocina y tú te encargas en cambio de comprarla. Yo me encargo de la cocina, hacer el menú y poner la lista a la compra y tú te encargas de ir a la compra. Las financieras, evidentemente lo que os he dicho, habilidades financieras, si uno es más hábil con el tema números y tal, pues es mejor que se encargue él. Pero a lo mejor el otro es el que se encarga del gasto, que eso es mejor. Es decir, tú te encargas del ahorro y yo me encargo del gasto, maravilloso. La organización, siempre hay uno, en mi caso no ocurre, pero siempre hay uno que es más ordenado que otro. En mi caso no ocurre, somos los dos muy desordenados, es horrible. Pero si uno es más ordenado que otro, pues puede ser el encargo de la organización. Es muy importante respetar al de enfrente, evidentemente. Si tú eres ordenado y puedes gestionar el orden en casa, genial, pero tú tienes que entender que a lo mejor yo soy un poco desordenado y que esa mentalidad tan cuadriculada no la voy a llevar. Y tú tienes que entender que yo soy una mentalidad cuadriculada, por lo tanto, una facilidad. El otro día vi una cosa que me hizo mucha gracia y lo he puesto en práctica en mi casa. Y ahora mi casa está llena de cuenquitos, boles, metes todo ahí dentro, queda todo como más ordenado. Ese cuenco está lleno de cosas que no sabes dónde van. Pero por lo menos, pues encima de la mesa de comedor hay un cuenco y ahí se van metiendo cosas, por lo menos no están todas por encima de la mesa. Es una buena técnica de orden cuando eres desordenado. Y luego las debilidades, que pueden ser físicas o, por ejemplo, en las físicas, pues eso, no, es que yo mido 1,30, pues evidentemente todo lo que esté a más de 1,60 en mi casa, o me pones una escalera o no lo voy a hacer. Cambiar las luces de tal, pues evidentemente no voy a poder, es que yo tengo un problema de espalda muy grave, pues todo lo que conlleve peso, todas esas cosas. Pero también hay que tener en cuenta las debilidades causadas por, por ejemplo, si uno tiene un trabajo físico que llega reventado a casa o si uno tiene un trabajo mucho más mental que puede llegar muy cansado mentalmente a casa y por lo tanto, pues el tema finanzas, administración y tal, puede que no lo lleve muy bien porque llega a casa con la cabeza que no da para más. Pues eso, es importante sentarse para ver, conocerse a uno mismo para ver qué es en lo que puedo ser bueno y en lo que puede ser bueno el de enfrente. Entonces, ay, que se me ha ido, perdón, a ver. Vale, vale. Entonces, lo que os digo, una actividad buena para poder identificar estas fortalezas es que cada uno escriba sus habilidades y sus dificultades y que escriba las que cree que tiene el de enfrente, porque mola saber lo que cree el de enfrente que tienes. Eso no sirve luego de nada en lo que piensa el de enfrente porque al final lo que tienes que conocer es a ti mismo, ver cuáles son tus habilidades para poder ver en qué tareas vas a estar más cómodo y cuáles pueden ser más difíciles, ¿no? Y después de esa lista, coges la lista de las fortalezas y debilidades y la lista de tareas y se pueden poner en común para ver qué es lo que puede hacer cada uno. Como os he dicho, ¿qué es lo más importante? La comunicación. La comunicación es clave, ¿vale? Y tanto en matrimonio como en pareja es importantísimo para poder establecer los roles y las responsabilidades, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos de comunicación básicos para esto? Pues lo primero es identificar las expectativas que tenemos cada uno. No, identificarlas, que no quiere decir que vayan a ser reales, pero es decir, no, mis expectativas en cuanto a tal son, pues imaginaos, en cuanto a comida, son que yo soy un... Me encanta que tengamos la comida súper controlada y que haya dos días de verduras, dos días de legumbres, que no haya mucho hidrato, que haya siempre una proteína, dos días pescado... ¿Existe gente así? Pues vale, esas son tus expectativas. La realidad es que trabajamos 16 horas al día y por lo tanto vamos a comer arroz con pollo todos los días porque es fácil de hacer. Pero hay que identificar las expectativas. No, pues vamos a intentar hacer que el menú, el batch cooking este que es tan famoso que es hago la comida todo el domingo y la tengo toda en el congelador. Yo lo he hecho y la comida sigue en el congelador porque se me olvida descongelarla. Y sigue, sigue ahí. Creo que lo hicimos hace como dos meses y la comida sigue en el congelador porque se me olvida descongelarla todos los días. Luego lo que os digo, la comprensión mutua. Es importante escuchar al de enfrente y entenderle. Y luego ya hablamos de, pues eso, no, es que a mí me gusta que toda la ropa esté alineada y en la gama de colores. Bueno, pues majo, tu armario. No pasa nada, el mío va a estar ordenado. No hace falta que esté por gama de colores, ¿vale? Pero entenderle, comprender que para ti puede ser eso importante, pero que no lo es, no. Pero eso, escucha activa, empatía, ¿no? La comunicación, ¿qué conlleva siempre conflictos? Pues la resolución de conflictos es muy importante, ¿vale? Siempre, yo soy abogada, ¿vale? Por lo tanto, me dedico a que me paguen por discutir y por pelearme. Entonces, al señor con el que me casé, se lo digo muchas veces cuando me dice, es que estás buscando pelea, digo, vivo de ello. Entonces, chico, asúmelo, no podemos hacer más, ¿vale? Pero los conflictos pueden dar lugar a encontrar soluciones. Es decir, cuando tú te peleas, la idea, como yo oí una charla que dio una psicóloga que me encanta que se llama Lucía Pérez, que en Instagram se llama Cuentas sobre Lucía, decía que lo importante en una discusión no es ganar, es encontrar una solución. Es decir, yo tengo que buscar una solución y tenemos que llegar a un punto común. No tengo que acabar diciendo, he ganado. ¿Sabes? Porque si has ganado, has perdido realmente. Porque quiere decir que la otra persona se ha quedado fastidiada, que tú crees que te encuentras fenomenal porque has ganado y la realidad es que lo único que has hecho es separar un poquito esa pareja. Por lo tanto, lo importante en una discusión siempre se encuentra una solución. Cuando encuentras una solución, has llegado a un punto común. Si en la discusión es sobre los roles y has llegado a un punto en común, quiere decir que has asignado el rol a uno de los dos o que habéis llegado a una conclusión. Y luego, evidentemente, en la comunicación lo importante es la confianza. Es el que tú te sientas que delante tienes a la persona con la que puedes hablar sobre lo que necesitas, lo que quieres, lo que ella necesita o lo que él necesita. Y sobre todo, lo que yo creo que puedo ser mejor es que esto suena muy mal. Pero yo, en este tipo de cosas, claro, la comunicación es muy importante decir es que creo que puedo ser mejor que tú en esto. Cuando tú estás hablando de tus fortalezas, tú le estás diciendo a la persona que tienes enfrente creo que puedo ser mejor que tú en la cocina. Tú no te lo tienes que tomar como cocinas mal, ¿sabes? No, es que yo creo que hago mejor las croquetas. No es tus croquetas apestan, es creo que hago mejor las croquetas. Si yo creo que limpio mejor el baño, no es que tú limpies mal el baño, ¿sabes? Eso es súper importante. La confianza para poder decir cosas sin tener miedo a que el de enfrente se sienta rechazado. Y aquí es lo típico de ¡Ay, qué ricas están las croquetas! Me recuerdan a las de mi madre. ¿Qué pasa? ¿Que las de tu madre están más ricas? No, he dicho que me recuerdan a las de mi madre. Hola, buenas. Hola. Nada, nada. ¿Cuáles son los consejos para una comunicación efectiva? Para tener una comunicación, lo que os digo, escuchar con atención. No, es que es importantísimo. Yo esto me cuesta la vida, ¿vale? Yo me cuesta muchísimo aplicarlo. Pero lo de escuchar no para contestar, sino escuchar para entender es que evita mogollón de conflictos. Porque lo típico que te están diciendo algo y tú solo estás pensando le voy a decir esto a esto, esto a esto, esto a esto en vez de coger y decir ¡Ah, pues vamos a ver por qué me estará diciendo esto! Y una forma, esto, creo que lo dijo mi suegro da cursos de hablar en público y lo dice en sus cursos. Que una de las formas para escuchar activamente al de enfrente es repetir lo que está diciendo. Esto me recuerda. ¿Habéis visto La boda de mi mejor amigo? ¿La película? Bueno, hay una escena en la que va en el baño buscando una busca a la otra y va diciéndole Kimi, Kimi, Kimi y hay una vieja de fondo que dice Kimi, Kimi, Kimi y va repitiendo. Pues repetir tipo la vieja de la boda de mi mejor amigo. Repetir lo que te está diciendo como para darle feedback de que le estás escuchando y sobre todo también tú para poder... Porque no sé si os pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando digo las cosas como que las proceso mejor. Luego, el que habla tiene que decirlo de forma clara, no tener miedo a decirlo. Segundo, decirlo de forma clara cuántas veces nos ocurre que por no haber pensado bien las cosas las decimos y luego te das cuenta de que no querías decir eso y que en realidad lo que querías decir y entonces intentas explicarlo y entonces das una vuelta y al final nadie sabe lo que ha dicho nadie, pero se ha generado ahí un conflicto de la leche y mal, muy mal. Lo que os digo, hebritar la crítica y el juicio. Es importantísimo que cuando una persona te está diciendo que por ejemplo en el tema de roles no, es que creo que cuando limpias los baños el cristal no lo haces fenomenal. No escoger y sentirte atacada o me está criticando o sentir que te lo dice bien. Y segundo, cuando quieres decirle eso no decirle jo, ya te has vuelto a dejar el cristal mal limpio, lo has limpiado mal, ¿no? Chico, fíjate en que ha hecho todo lo demás. O cuando hace la compra que típico es ir a hacer la compra con una lista y aparecer con la mitad de las cosas y 70.000 cochinadas. Yo soy la que hago así la compra, ¿vale? Yo voy a comprar arroz, pollo y patatas y aparezco con cornflakes, chocolate y croissants. Y es como, oye, el arroz, el pollo y las patatas. Vale, vuelvo y vuelvo a comprar en vez de atacar a lo mejor es podrías estar más atenta o, oye, ya bajo yo a comprar que es lo que ha ocurrido en mi caso, ¿vale? Yo nunca voy a la compra porque soy inútil perdida para comprar y solo compro lo que me apetece, no lo que hay que comprar. Y luego, como siempre, respetar las diferencias. Lo que os he dicho, cada uno venimos de una familia, cada uno venimos de una casa, cada uno venimos de una cultura. Aunque parezca que es igual, cada uno venimos de una cosa totalmente diferente. Tú puedes, eso, en tu casa puede ser que todos recogierais juntos y en mi casa que cada día recogiera uno. En tu casa puede ser que tu madre lo hiciera todo y en mi casa, en contrario, es mi padre el que hace todo. En mi casa puede ser que las finanzas las lleve mi madre y en la tuya tu padre. Y entonces, como cada uno venimos de eso, al final venimos muy sesgados. Venimos de, no, pues en mi casa, como era mi padre el que hacía la compra todas las semanas, aquí tengo que hacer la compra. Yo ya, pero si eres un inútil, no hagas la compra tú. Soy muy bestia, yo lo sé. Duermo poco y entonces a veces digo cosas, perdonadmelo. Por ahora, la suerte, no he dicho ninguna palabrota, eso es una ventaja. ¿Verdad, don Jesús? Es una ventaja de la leche. Porque no sabéis cómo hablo de mal, mis pobres hijas son. Bueno, pues eso, que la comunicación es fundamental, no solo para establecer roles, sino para absolutamente todo lo que tiene que ver con la pareja, el matrimonio, todo. Cualquier cosa se soluciona hablando y escuchando, no solo hablando, escuchando también bien. ¿Qué es importantísimo? Como os he dicho en el tema de los roles, la flexibilidad. Es decir, no es, tú eres el encargado de esto y como no lo hagas, se monta la de San Quintín. Ni, tú no eres el encargado de esto y como se te ocurra hacerlo, te has metido y te has metido en lo que yo tenía que hacer y por eso está mal hecho y tal. Flexibilidad. ¿Vale? Es decir, lo primero, hay que aceptar el cambio. Por eso es muy importante hablar. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no se habla y mi encargo es X y por lo que sea, por un cambio en el trabajo, por un cambio con los niños, por un cambio en la cansancia, por un cambio de lo que sea, yo empiezo a hacer lo que te tocaba a ti pero no lo hemos hablado, yo voy a sentir que estoy cargando más sobre mi espalda cuando no me toca. Por lo tanto, es importante que hay que aceptar el cambio pero hay que hablarlo. ¿Vale? Luego esto lo vemos. Es que yo voy adelantándome. ¿Vale? Luego comprender que las necesidades son cambiantes. Es decir, igual que no sé cuántos años lleváis juntos cada uno. ¿Cuántos años lleváis juntos? ¿Cuántos? Vale. Bueno, pero no somos las mismas personas. Es decir, yo llevo ahora 14, 14, 15, no sé cuántos, muchos, con el señor con el que me casé. Llevo 8, fuimos 8 de novios y 6 y medio de casados. Pues eso. Evidentemente, yo empecé con él con 20 años. Es que no soy la misma persona. Yo cuando empecé con él, todo lo que necesitaba en la vida era ir a McDonald's y aprobar los exámenes. Ahora necesito un poquito, un pelín más de cosas. McDonald's sigo necesitándolo. Pero lo de aprobar exámenes como que ya ha pasado un segundo plano, ¿no? Entonces, pues lo mismo con las necesidades de las casas. Es decir, no es lo mismo recién casados que recién casados yo siempre digo que es como el principio del noviazgo. Todo es maravilloso, todo es fantástico, nos queremos mogollón. Da igual haber vivido juntos o no haber vivido juntos, que cuando te casas es como un reset y todo empieza a ser otra vez maravilloso y te pasas unos meses que es todo maravilloso y luego van cambiando las cosas, no mal, sino que vas viendo que lo que al principio te daba igual y pues lo que os digo el papel higiénico así o el papel higiénico hacia atrás, que al principio cuando empiezas a convivir, ay qué mono que ha puesto el papel higiénico al revés y lo cambias a los seis meses es de puedes poner el papel higiénico bien, ¿sabes? Te lo he dicho 297 veces. Es una cosa que es que yo jamás me había planteado, ¿vale? Lo del papel higiénico, pero al parecer es una cosa que sí que genera muchos conflictos. Bueno, pues eso, entonces comprender que las cosas conforme van avanzando en el tiempo pueden ser, las necesidades pueden ir cambiando. Lo que para ti antes era importantísimo, ahora que a lo mejor hay niños de por medio, por ejemplo, yo soy muy, pues lo que pasó con Maricondo, lo habéis visto, Maricondo, la del superorden y tal, no sé qué, que ha dicho que con tres hijos es imposible mantener ese orden. ¿Vale? Sí, la china coreana japonesa no sé lo que es, pero lo ha dicho, cosa que a mí me ha venido de perdas porque yo tengo tres hijos y mi casa es Bagdad, ¿vale? Entonces, pues eso, las cosas cambian, las necesidades cambian y por lo tanto los roles hay que adaptarlos a esos cambios. Y luego, evitar la rigidez, lo que os he dicho. Si yo, yo esto lo he visto en muchas casas, no, llegar a una casa y decir, la cocina da asco, ¿qué está pasando aquí? No, es que es la tarea de Juanito y como Juanito está de exámenes y no la está recogiendo, y yo, hombre, pero es que da asco, esto parece una casa de diógenes. No, no, pero es su tarea, entonces, cuando pueda, y por lo que sea, pues lo hago yo, date cuenta de que lo he hecho yo, es decir, que hay que fijarse si lo ha hecho la otra persona por ti y tal, no sé qué, y si ves que eso se repite, hablarlo para cambiar ese rol, ¿no? Pero evitar ese súper estricto, o sea, es tu responsabilidad y lo haces tú siempre, porque eso solo lleva a conflictos también. ¿Cuáles son ejemplos típicos o normales o así cosas que puede hacer que se cambien los roles? Pues cambios en la salud, si uno de repente está enfermo o no enfermo de, no tengo un constipado, que los hombres con todo el cariño hacia los hombres, no sé vosotros, a lo mejor sois los mejores enfermos del mundo, pero en general, por lo que conozco, sois un poquito malos enfermos, ¿vale? Pero entonces no me refiero a un constipado, por un constipado no hay que cambiar el rol, me refiero a una enfermedad grave, larga, que impida que uno de los dos pueda hacer sus tareas, pues habrá que cambiarlo. O el trabajo, el cambio más típico es el trabajo, no cambio de trabajo y mi trabajo antes era de 9 a 6 y ahora es de 11 a 8. Bueno, pues entonces lo que tú hacías antes de 6 a 8 vas a tener que hacerlo de 9 a 11 y si no se puede hacer de 9 a 11 pues habrá que cambiarlos, ¿no? En el tema de hijos, cuando nacen los niños todo se va al traste, bien, he conseguido decir un sinónimo, todo se va al traste y todo cambia, todo cambia de repente y pues yo le decía el otro día a mi madre, mamá me he convertido en ti, pongo el friega platos todos los días y lavadoras todos los días, es decir, ¿en qué momento llegaba a este punto? Pues eso, antes tú, en tu cabeza es, no, pongo la lavadora de blanco los lunes, las sábanas los miércoles y los viernes la de oscuro y plancho los domingos por la tarde, cuando hay niños por medio, planchas todos los días, lavas todos los días, pones lavadoras mezcladas, haces de todo, pues hay que ajustarse, cambios en la situación financiera evidentemente si de repente no, no va, es muy importante también que los roles, yo he dicho los típicos roles de limpieza, casa, cuidado de niños, tal, todo eso vale, pero a lo mejor uno de los roles es es que nosotros hemos decidido que queremos hacer un viaje cada dos meses y mi rol es organizar el viaje, de repente cambia la situación financiera pues a lo mejor hemos pasado de hacer un viaje cada dos meses a vamos a cenar cada dos meses, pues me encargo de organizar la cena y luego ultra importante y esto no lo he encontrado en ningún sitio así que yo evidentemente las charlas aunque parezca que no me las preparo buscando información, libros, todo esto, no lo he encontrado en ningún sitio y me ha parecido súper importante, los hobbies, es decir, los hobbies, considero por ejemplo el deporte un hobby, mi marido es súper deportista, si deja de hacer deporte, la gente que hace mucho deporte cuando deja de hacer deporte tiene una subida de cortisol, estrés, ansiedad, lo se necesita, hay que respetarlo, mi hobby es irme a tomar café con mis amigas tres días a la semana, para mí eso desconectas, te ayuda a estar mejor, tal, el respeto de los hobbies es súper importante y esos hobbies pueden hacer que se modifiquen los roles, no, es que yo ahora corro pero de repente por lo que sea tengo una lesión en la rodilla y paso a hacer bici, pues a lo mejor correr era tres días por la tarde de ocho a nueve y montar en bici es los sábados y domingos de ocho a doce de la mañana, pues habrá que saber que cuando hay niños eso no puede ser, pero habrá que ser flexible, estar dispuesto a cambiar esos roles y estar dispuesto a adaptarse a las nuevas circunstancias, como siempre, de verdad, es que como se es más flexible, comunicándolo, diciéndolo, escuchándolo, siendo comprensivos con el de enfrente, siendo creativos, es decir, hay que buscar soluciones creativas para estos cambios que pueda haber, ¿no? Y no, esto aquí, lo que hay que hacer es lo mismo de antes, evitar la rigidez, es decir, es muy fácil caer en el no podemos, es que no se puede, es que esto es horrible, es que antes funcionaba y ahora no va a funcionar y con lo bien que íbamos y ahora de repente este cambio, pues sobre todo, por ejemplo, en los cambios de trabajo, ¿no? Y ahora vas a ganar menos ya, pero es que es lo que de verdad me gusta ya, pero es que ahora el horario es que de repente y ahora no te va a dar tiempo y no vamos a poder, chico, vamos a parar y vamos a buscar las soluciones, vamos a buscar ser creativos, bueno, pues a lo mejor tu horario ahora es que ahora trabajas todos los días hasta las 12 de la noche, bueno, pues la suerte que tenemos es que por las mañanas vamos a tener más tiempo, los fines de semana a lo mejor libras más, ahora buscar, ser creativos, ¿no? Y luego paciencia infinita, yo esto, como os digo, la teoría es maravillosa, la práctica, yo después de esta charla prometo intentar poner en práctica todo esto, sobre todo el tema de la paciencia, hay que ser muy paciente con los cambios, los cambios fastidian, los cambios no gustan, los cambios normalmente intentamos tenerlo todo controlado, nos gusta, el otro día vi una serie que se llama El apagón, que está en Movistar, es agobiante, no, lo siguiente, pero te das cuenta de que somos un átomo, es decir, es una serie en la que una tormenta solar hace que haya un apagón mundial, pero un apagón de que se rompen, es decir, que revientan las centrales, no revientan en plan que explotan, sino que las centrales eléctricas dejan de funcionar porque hay una pedazo subida de tensión tal y por lo tanto se pasan meses y años sin luz, no sé si os habéis planteado qué pasaría si se va la luz, es que volvemos a la prehistoria, os lo digo, prehistoria, compré pilas por si acaso después de ver la serie, mi marido decía estás loca y yo ya, es decir, me siento como comprando papel higiénico cuando la pandemia, pero yo compro pilas por si acaso, lo bueno que os digo, tormenta solar es solo haber una cada 10 años y la última fue el 23 de abril, no, pero en serio, que te das cuenta que dices, es que somos un maldito átomo, es decir, que el sol de repente decide que hay una tormenta, bueno, decide el sol, que de repente hay una tormenta solar, se va la luz y todo cambia, todas nuestras necesidades, todo cambia, entonces hay que ser eso, paciente y ver que las cosas van cambiando y que no pasa absolutamente nada, que vamos a seguir y vamos a poder seguir con ello, punto importante en el tema roles, el respeto, es decir, evidentemente el respeto es clave en cualquier cosa del matrimonio o de la relación o de todo, en cuanto se pierde el respeto pierdes la razón, tú puedes tener toda la razón del mundo en lo que le estás diciendo a la persona enfrente que como se lo digas faltándole al respeto has perdido, ahí sí que pierdes toda la razón, pierdes toda posibilidad de llegar a una conclusión absolutamente fuera, entonces el respeto es importantísimo, ¿cómo podemos influir, cómo influye el respeto en el tema de la distribución de errores? Pues en primer lugar en la toma de decisiones, es decir, si ambos se respetan, las dos personas de la pareja se respetan, se pueden tomar decisiones juntos y esas decisiones de verdad irán hacia adelante, si yo tomo la, si yo te digo que sí, 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 pero en realidad estoy pensando, tontería está diciendo este tío, evidentemente eso no va a ir hacia adelante, no, yo pues eso, no, vamos a llegar a la conclusión en la que yo me encargo de los colegios de los niños, de todo lo que tenga que ver con los colegios de los niños, me encargo yo, tal, no sé qué, vale, fenomenal, y yo por dentro estoy pensando, no se va a encargar nunca, tal, no sé qué, por lo tanto le puenteo, hago yo, hablo con las profesoras, me encargo yo de no sé qué, al final lo único que estoy haciendo es que ese rol él no lo va a asumir de verdad, esa responsabilidad no la va a asumir de verdad, voy a acabar cargándomela yo, pero voy a decirle a él, tú me dijiste, tú tal, ¿por qué? porque yo no estoy respetando de verdad su decisión, que es importante en esto evidentemente comunicarle que no me creo que vayas a hacer esto y que él te diga no de verdad que sí, hablar, respetar, es que el respeto es importantísimo en esto, evidentemente si hay un conflicto en alguno de los roles, si te respetas se resuelve mucho más fácil y en la distribución de responsabilidades, si yo respeto que tú vas a hacer esto y cómo lo vas a hacer, por ejemplo, yo puedo creer que esto se hace de otra forma pero si he asumido que lo vas a hacer tú yo respeto cómo lo haces porque al final esto es como cuando íbamos al colegio y llegaba la profesora de matemáticas y te ponía un cero en un ejercicio y tú decías, pero es que el resultado está bien, ya, pero todo el proceso lo has hecho mal y no y tal y no sé qué y tú decías, es injusto porque yo he llegado a hacer bien el resultado, evidentemente en matemáticas soy la persona más de letras del universo, entonces supongo que en matemáticas es muy importante seguir el proceso porque a lo mejor ha podido ser de chiripa el resultado pero en las cosas de los roles de casa si el resultado es bueno como a mí me cuesta mucho asumirlo el, ya, pero es que yo lo habría hecho en diez minutos porque has tardado dos horas en hacer esto está hecho quédate con que esté hecho ¿no? es decir, respeta que lo ha hecho a su forma, a su manera y ya está, y ya está, es que claro, me he apuntado consejos como para mostrar respeto hacia tu pareja es que creo que las conocemos todos es decir, evitar los insultos y las críticas si insultas estás perdiendo el respeto ser tolerante hay que, pues, ¿cómo ser tolerante? con la escucha activa siendo empático entendiendo que a lo mejor lo que me estás diciendo vamos a ver por qué me lo estás diciendo voy a pensar antes de contestarte por qué me estás diciendo esto ser comprensivo puedes haber venido reventado del trabajo yo estoy hablando todo el rato hacia masculino porque como lo digo yo femenino y estoy casada con un señor hablo en masculino pero no estoy queriendo decir que sea la mujer la que tiene que ser comprensiva tal es los dos esto es lo típico que luego se trastoca y hay que explicarlo todo y súper importante que esto tampoco lo he encontrado en ningún sitio y lo he metido yo valorar las tareas que hace cada uno ¿por qué? porque muchas veces podemos caer en tú haces lo fácil y yo hago lo difícil no si hemos llegado a la que yo hago esto y tú haces esto es porque a ti te es fácil hacer esto y a mí me es fácil hacer esto si tú crees que lo que yo hago es más fácil vamos a volver a hablar vamos a ver qué pasa si tú crees que es que tú es que es eso todo lo que yo hago es muchísimo más difícil todo lo que hago es mucho más valioso lo mío y lo tuyo es poco más que nada no sirve para nada lo que haces tú si no lo hicieras no pasaría nada estamos mal vamos mal tenemos que valorar de verdad que el de enfrente está haciendo cosas que son necesarias para que funcione esta convivencia para que funcione esta pareja y para que funcione este matrimonio por eso es importante que esto vosotros no lo habéis oído es importante hacer el listado de tareas y el listado de tareas ver quién hace cada cosa y por lo tanto darte cuenta que no solo haces tú porque eso caemos mucho y aquí es la típica opinión impopular pero que las mujeres caemos mucho en yo lo hago todo tú no haces nada no nos pasa mucho pero en realidad no es verdad la otra persona también está haciendo entonces es importante valorar lo que hace el otro y verlo porque muchas veces no lo vemos porque nos obcecamos con lo que hacemos nosotros y no vemos lo que está haciendo el de enfrente y es un punto muy importante el de revisar periódicamente esos roles porque por lo que os he dicho antes si no se revisan periódicamente muchas veces por las circunstancias cambiantes puede ser que uno vaya asumiendo poco a poco el rol que tenía que hacer otro como digo yo siempre de todas formas lo de los roles no tiene que ser extremo no tenemos que ser ultra extremos de esto es lo que tienes que hacer tú y esto es lo que tengo que hacer yo es más o menos pero hay que revisarlo porque puede ser que por eso que de repente no es que tu encargo era limpiar los baños la cocina y la compra pero ahora sales de trabajar todos los días a las 10 de la noche y por lo tanto es que los supermercados están cerrados no vas a poder hacer la compra vale pues vamos a revisar estos roles para ver cuáles puedes asumir y ya sumo yo este si yo voy asumiendo poco a poco sin revisarlo sin hablarlo va a haber un conflicto porque yo voy a creer que estoy haciendo lo que te toca a ti no voy a entender que lo estoy haciendo porque tú has cambiado de trabajo o lo que sea porque voy a estar cansada porque no me gusta porque este rol lo habías cogido tú entonces es importante revisarlos vale en muchos sitios he visto que ponía que es importante para revisarlo poner una fecha a mí lo de poner fechas y no en este día vamos a hablar sobre creo que es irreal porque no creo que lo que hay que hacer es ser consciente cuando se ponen los roles de vale esto habrá que ir viendo es decir es ir viéndolo y hablarlo y decir de repente pues eso evaluar que este rol a lo mejor tú ya no lo puedes asumir o que te has acostumbrado a hacerlo y ya no lo haces tan bien pero ya os digo más que es una revisión de los roles no solo para cambiarlos sino también para creo que te estás acostumbrando y no lo estás haciendo tan bien como lo hacías al principio y que esto pueda afectar a la manera en la que siguen otras cosas creo que puede haber un desequilibrio porque de repente por lo que sea pues imagínate pues eso si yo establezco roles recién casada y luego nacen los niños y yo asumo los roles todos los de los niños pues me estoy quedando con los que tenía antes más todos los de los niños pues hay que reestructurarlo para medio equilibrar equilibrar no es unos roles una cuota de roles tú haces el 50% y hago el 50% equilibrar es yo hago el porcentaje que puedo hacer por el resto de responsabilidades que tengo tú haces el porcentaje que puedes hacer por el resto de responsabilidades que tienes es importante darse cuenta que a lo mejor y esto para mí es de los dineros mejor invertidos buscar ayuda externa que pueda venir a casa para mí creo que es una por ejemplo para el tema de la limpieza para mí creo que es pues joder a mí me ayuda mucho bueno me ayuda me ayudaba ahora mismo no tenemos pero porque genera muchos quita muchos conflictos ¿por qué? porque al final si tú un día tienes mucho trabajo ha habido mucho jaleo lo que sea no se ha limpiado tal no se han cambiado las sámanas puede generar mucho conflicto puede haber ahí yo le digo mi marido es muy gracioso porque las sábanas en mi casa se cambian los miércoles él se acuerda siempre de que los miércoles se cambian las sábanas porque es el único día que se le ocurre hacer la cama y es de hoy había cambio de sábanas no digo sí es que iba a hacer la cama digo por favor de verdad digo haz la cama todos los días y entonces no pasará nada no lo hagas todos los miércoles no pero eso poder saber por qué es necesario para ver los desequilibrios que puede haber y lo que os digo el equilibrio no tiene que estar en yo hago el 50 entonces el 50 el equilibrio está en hacemos que entre los dos sea el 100% a ratos será yo hago el 70 y tú el 30 y otras épocas será yo hago el 30 y tú el 70 y vale y por qué las revisiones son importantes vale no es importante decir que en el tema de los roles hay que ponerse también metas a largo plazo es decir para qué para así poder ver si hemos llegado a cumplir esa meta no pues es que por ejemplo por lo que he dicho en el tema de las comidas no ahora mismo solo podemos comer arroz y pollo porque no nos da para comprar más que el arroz congelado de Mercadona que metes 3 minutos en microondas y el pollo que haces poco más que en microondas también o que hace una pechuga sí vale pero vamos a ponernos una meta vamos a intentar comer mejor vamos a intentar hacer los domingos la comida y acordarnos de descongelarla luego vamos a ponernos la meta de esto que luego a lo mejor lo que os digo esto hay que revisarlo porque de repente dices no es que no me compensa es que el domingo yo lo que quiero es disfrutar con mis amigos y no estar cocinando toda la maldita mañana vale pues nada seguimos comiendo arroz y pollo o pues bueno vamos a buscar otra comida congelada que se pueda hacer en el microondas en 3 minutos y que no sea arroz vale pero por eso es importante las metas para ver y decir es que queremos llegar a este punto y a ver perdón que es que como voy yo me hago un esquema y luego me lo salto como me da la gana entonces me doy cuenta de que esto ya os lo he dicho que es porque las revisiones bueno en fin lo he dicho pero no lo he dicho porque las revisiones periódicas pueden mejorar esto es porque en caso de que lleguen los cambios que hemos hablado antes si la revisión la tenemos pactada no en fecha sino en decir cuando lleguen estos cambios habrá que hablar pues eso si llegan los hijos se habla si llega una enfermedad se puede hablar si llega un cambio de trabajo se puede hablar o por ejemplo también una de las cosas que puede ocurrir es que de repente yo quiero estudiar otra vez pues vamos a ver cómo podemos hacer para cambiar los roles de vale pues si tú te vas a quedar en casa estudiando y yo voy a tener que trabajar más para suplir esto que tú vas a dejar no pues revisar cada vez que haya un cambio por eso es mejor que en vez de poner una fecha para cambiar los roles o revisar los roles sea pensando en cada vez que pueda haber un cambio yo os digo esto es una teoría maravillosa fantástica y que ojalá todos podamos cumplir es muy bonito pero luego la realidad es que la convivencia es la que es dejémoslo ahí es que a veces soy un poco negativa porque duermo muy poco vale muy poco es muy poco vale ¿cuáles son las conclusiones finales que podemos sacar que es comunicación 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 y más comunicación tanto hacia un lado como hacia el otro hablar como escuchar ser flexibles estar dispuestos a ajustar los roles ajustar las responsabilidades a darte cuenta de que no es que esto me ha faltado decirlo yo puedo hablar mucho y decirte lo que me gusta y lo que no me gusta y de repente darnos cuenta de que los dos aborrecemos tender la ropa y descender la ropa si no adjudicamos ese rol a nadie la ropa estará tendida durante 10 días que es lo que me ha pasado a mí muchas veces y de repente decir ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? está que está rígido y lo desciendes y puede poner se puede quedar de pie ¿por qué? porque como odiamos descender los dos no hemos adjudicado eso a nadie y es tonto el último y vamos descendiendo poco a poco lo que va saliendo y de repente solo quedan dos cosas porque cada uno ha descendido lo suyo pues eso estar dispuestos a hacer cosas que no te gustan porque el otro también está haciendo cosas que no le gustan ¿vale? no es solo hago lo que me gusta y lo que no nos gusta ninguno de los dos se queda sin hacer o lo que os digo buscar una solución no pues es que no nos gusta ninguno es que todo lo que tiene que ver con la ropa lo aborrecemos bueno pues a lo mejor contratamos una persona que venga un par de horas a la semana a planchar a poner lavadoras y planchar no claro si pone un par solo planchar o solo viene a planchar o si pone lavadoras las va a atender y alguien las tiene que descender es que yo lo de descender tengo un trauma o algo luego juntos estar juntos saber que somos un equipo que cuando tú estás con una persona es porque estáis juntos porque queréis estar juntos y por lo tanto vais hacia adelante es decir hay que los roles y las responsabilidades lo que van a hacer es que la convivencia sea más fácil por lo tanto respetar lo que cada uno las decisiones que se han tomado y saber que eso está para bien que lo que hemos hecho es para bien no es para fastidiarme no es es que claro tú sabes que esto yo a mí no me gusta y no lo estás haciendo no estamos juntos para ir para uno hacia adelante y creo que esto es todo lo que tenía que deciros no sé si tenéis alguna aportación alguna duda o decís que no queréis saber nada de mí y hasta luego pero ya os digo la teoría es maravillosa ojalá todos podamos establecer una lista de roles y se cumplen y yo hago esto tú haces lo otro y siempre todo va bien creo que es complicado creo que es bastante complicado llegar a eso pero como os digo es importante el respeto el decir vale si yo y el valorar el valorar el que le enfrente a lo mejor hay épocas en las que uno va a hacer no el 100 pero el 90% de las cosas valorar que está haciendo el 90% de las cosas y valorar el porqué el otro no está haciendo nada o un solo 10% que a lo mejor lo está haciendo porque está estudiando de repente un máster para mejorar para luego poder aspirar a más para poder trabajar menos horas y estar más tiempo en casa y entonces uno tiene como que durante una época pencar más para que el otro luego pueda estar más tiempo pero siempre saber que si estás con esa persona y has decidido que con esa persona tenéis esa responsabilidad compartida es porque de verdad has apostado por ello y no sé si estoy ya hablando sin sentido creo que estoy diciendo ya palabras frases sin sentido yo por mí he acabado si alguien tiene algo que decir me gustaría escucharos también vosotros que habéis llegado sois novios entiendo si nos casamos un mes y medio nos interesaba el triunfo antes o después de casarse hombre si la haces antes es maravillosa lo que pasa es que la vas a tener que renovar como a los tres meses de casarte porque vivís juntos pues entonces vas a tener que si pero igual hasta que se convive no ves la de cosas que hay que hacer en una casa entonces podéis hacer la lista ahora es una cosa interesante haced una lista de lo que queréis de las tareas que creéis que vais a tener y luego deis muchas gracias a vuestras madres muchísimas gracias a vuestras madres cuando viváis y os deis cuenta la de cosas que han hecho nuestras madres y nuestros padres por nosotros que ni nos hemos dado cuenta y yo cuando me casé me di cuenta de que había un proceso mágico en la que yo la ropa caía en un cubo y la ropa aparecía en mi cama planchada y lavada y de repente me casé y fue de y este proceso mágico quien lo hace donde están los duendes y llamé a mi madre diciendo mamá de verdad no no como se pone la lavadora pues esas cosas o lo de la comida todos los días yo ahora por ejemplo en mi casa comemos mi marido una de mis hijas y yo la otra bueno mis hijos tienen tres años año y medio y seis meses vale no año y medio no casi dos cumple dos años en veinte días vale la de dos años comen la guardería pero la de tres años viene a comer a casa yo tengo que hacer comida todos los días es horrible es decir pero por qué qué manía con comer todos los días comida por favor y a mi marido hay días que le digo dejo a comer a la niña en el cole y tú búscate la vida porque digo porque no me apetece nada cocinar y si tú qué vas a comer digo nada voy a quedarme en el sofá viendo la tele no voy a comer pero de verdad digo es que no es como cosas que no te das cuenta hasta que de repente vives en una casa yo nunca había vivido nunca me había ido a Erasmus nunca me había ido a estudiar fuera yo había vivido toda la vida en mi casa entonces de repente te das cuenta la de cosas que hay en una casa y flipas entonces es una cosa interesante que hagáis una lista de lo que creéis que hay que hacer y a los tres meses de casaros hacéis la lista de lo que hay que hacer oye que a lo mejor sois mega espabilados y lo tenéis y luego pero es importante que lo hagáis también después porque básicamente os vais a dar cuenta de que a lo mejor uno no es que a mí no me importa lo más mínimo poner las lavadoras ya pero trabajas 86 horas al día ¿cuándo la vas a poner? ¿sabes? pues eso entonces no sé si trabajáis 86 horas al día alguno pero yo cuando me casé trabajaba en un despacho de abogados que trabajabas entraba a las 9 de la mañana pero no salía nunca antes de las 10-11 de la noche pues evidentemente era imposible que hiciera nada de la casa ahora no ahora estoy yo prácticamente todo el día en casa soy autónoma y por lo tanto mientras redacto una demanda está la lavadora puesta y la cocina haciéndose y todo maravilloso así que pero vamos importante hablar mucho comunicaos mucho eso no es que la convivencia de verdad parece una tontería pero de repente discutes por cosas que dices es una broma esto estoy discutiendo de verdad y hoy día es que digo estoy discutiendo contigo de verdad por si los cepillos de dientes se estaban tocando o no se estaban tocando somos tontos pero se discuten por esas cosas al final que es guay porque más vale discutir por eso que por cosas importantes pero hay que saberlo y eso es todo no sé si tenéis alguna duda o queréis iros a cenar que entiendo y espero que os vayáis no tenéis niños ninguno iros a cenar por favor ya corriendo todos a algún sitio al cine al teatro a dar vueltas por Valencia aprovechadlo muchísimo que luego vienen los niños y se puede seguir haciendo pero estás cansado básicamente no lo haces pero porque estás cansado entonces salid a cenar tomados una hamburguesa a mi salud de verdad pues eso es todo yo cierro aquí ¿alguien quiere decir algo? ¿no? pues eso es todo